Buenos días, soy Rafael Morales, coordinador del grupo español de cirugía oncológica peritoneal junto al doctor Cascales del hospital Virgen de la Risaca y estamos aquí intentando plantear toda una difusión del trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál ha habido un cambio sustancial en los últimos 15 años? Ha habido un cambio sustancial en los últimos 15 años. Hasta hace 10-15 años nosotros lo que hacíamos era prácticamente abrir, cerrar los pacientes cuando nos encontramos un proceso tumoral con diseminación peritoneal. Realmente ahora mismo hay evidencia suficiente como para pensar que en tumores de apéndice, de colon, sedomixomas, mesoteleomas, incluso en cáncer de barrio recidado, hay ya suficiente evidencia científica con ensayos randomizados y estudios multicéntricos como para plantear un tratamiento diferente al que se hacía ahora. De tal manera que podemos decir que en el 80% de los pacientes que nosotros llevamos a quirófano, nuestros pacientes se les puede realizar una resección oncológica óptima. ¿Qué es el tratamiento multicéntrico y en segundo lugar multimodal? Hay dos aspectos fundamentales. En primer aspecto es el tratamiento, en primer lugar multicéntrico y en segundo lugar multimodal. Si hay algo que es absolutamente clave es estar en contacto con los oncólogos, que son los que van a proporcionar el tratamiento oncológico, y posteriormente pasar a un tratamiento quirúrgico basado en dos áreas fundamentales. En primer lugar, una peritonectomía y resecciones multiviscerales que nos van a permitir conseguir una citoreducción completa. Además, no podemos olvidar que estamos haciendo esfuerzos enormes para conseguir hacer un seguimiento de todos los pacientes, ese seguimiento exhaustivo que nos permita localizar y detectar las recurrencias oncológicas de una manera precoz y plantear una cirugía de rescate. La cirugía citoreductora de este tipo de procesos es agresiva, es radical y por lo tanto es compleja. Tenemos que pensar que aproximadamente la media de órganos resecados en cada intervención viene a ser de unos 4 por paciente. Igualmente lo tenemos medido en 1,5 anastomosis por paciente y son cirugías de larga duración con una media de entre 8 y 9 horas. Por lo tanto, inicialmente se asocia a una morbimortalidad elevada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que ha sucedido es que a medida que los grupos iban ganando experiencia, la morbimortalidad iba disminuyendo. En este momento podemos plantear y podemos hablar de una mortalidad en torno a 2-4% dependiendo de las series consultadas, con una morbilidad tipo 3-4 de clavien en torno a un 20-25-28%, que es similar a la de la mayoría de las cirugías abdominales mayores, como la duodenopanglotectomía, la esofagectomía o la cirugía hepática compleja. Bueno, yo creo que ha habido un cambio sustancial. No debemos olvidar que estamos hablando de una enfermedad tumoral avanzada. Es una enfermedad en estadio 4. Para poner un ejemplo, en este momento el cáncer de colon, hemos pasado de una supervivencia con los mejores tratamientos sistémicos en torno a una supervivencia media de 10-15 meses, a conseguir unas supervivencias en torno al 40% a los 3 años, en torno a un 20-25% a los 5 años. De tal manera que esto está ya en nuestros días y además este tipo de pacientes no solo estamos aumentando la supervivencia, sino que estamos consiguiendo una mejora en la calidad de vida. Desde el grupo de cirugía oncológica peritoneal queremos finalizar esta presentación, animándonos, animándose a todos los interesados en contactar con nosotros y estaremos encantados de resolver todas las dudas que podemos plantear.